Como lo saben ustedes, es ya la más importante de América Latina. Fue puesta en marcha en 1975 la primera edición por el expresidente de México para promover la actividad turística. Ya se cuenta con un programa preliminar bastante completo que incluye 97 pabellones, de los cuales 65 son corporativos y participan las 32 entidades federativas. Habrá citas de negocios, conferencias magistrales, paneles, talleres, entregas de reconocimientos. Habrá también, como lo hicimos en la Ciudad de México, una zona gastronómica. Habrá una exhibición artesanal, entre otros más que informaremos en el corto plazo. Cabe mencionar que este será el cuarto tianguis turístico inclusivo, donde se promueve, impulsa y sensibiliza la inserción laboral de personas con discapacidad, haciendo sinergia con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, empresarios, estados y asociaciones. De acuerdo con el INEGI, en el 2020, había en México 20 millones 838 mil personas con alguna discapacidad, sin duda un amplio sector de la población que puede tener en el turismo una gran oportunidad de empleo. También les comento que a la fecha ya contamos con la confirmación de 1,441 expositores de 852 empresas, la participación de todas las entidades federativas del país. Y también hay 1,079 compradores de 634 empresas y la presencia de 40 naciones, desde luego incluyendo México. Es importante también señalar que el pasado miércoles 13 llevamos a cabo otra reunión de trabajo del Subcomité de Seguridad, el cual tiene como finalidad, allá en Acapulco estuvimos, establecer una estrecha coordinación con las autoridades para que este Tianguis Turístico 2024 se lleve a cabo en perfecto orden. Todas las autoridades en materia de seguridad, asistencia y auxilio de los tres órdenes de gobierno dan seguimiento puntual a las estrategias acordadas a favor del resguardo de las personas y de los distintos recintos y puntos estratégicos. Así que, distinguidos asistentes, los tiempos exigen el mínimo esfuerzo para que la perla, el máximo esfuerzo, desde luego el máximo esfuerzo para que la perla del Pacífico brille con todo su esplendor y se reposicione como un destino de calidad y calidez a nivel mundial. Por motivo de la veda electoral no puedo hablar de los grandes eventos de tal internacional que hemos ya concertado y que tan pronto termine la veda o que cada vez que estemos dando una rueda de prensa por cada uno de los eventos, pues se darán ustedes cuenta de la magnitud que tenemos para el relanzamiento de la internacionalización de nuestro querido puerto de Acapulco. Así que seguiremos dando el máximo esfuerzo para que este tianguis sea muy importante y que sea el punto de partida para el relanzamiento del renacer de nuestro querido Acapulco. El reto ha sido completo, pero gracias a la labor de los involucrados, de los tres órdenes de gobierno, hemos avanzado y cumplido las metas que nos hemos trazado. Recuerden que al inicio hablábamos de 5.000 cuartos de hotel para llevar a cabo el tianguis. Llevamos ya, son 7.300 habitaciones y cada semana se van sumando más. Ha salido un trabajo excepcional por parte del sector privado, de los hoteleros, de los restauranteros, de todos los prestadores involucrados. Tengan la certeza de que proveedores, compradores, duroperadores, expositores y visitantes se sentirán tranquilos y protegidos durante la estancia en el puerto. Los invito a que nos acompañen, den seguimiento de este gran acontecimiento de la 48ª edición del tianguis turístico, de la principal feria turística de América Latina, que fortalecerá a México como potencia turística. Que por cierto, de acuerdo a las tendencias que tenemos la semana pasada, puedo aseverar que cerraremos este año con 45.3 millones de turistas internacionales y que una vez más batiremos todas las marcas históricas en materia de divisas. Habremos de captar alrededor de 33.450 millones de dólares por visitantes internacionales, con un gasto promedio en turismo de integración vía aérea de 1.151 dólares por persona. Seguimos trabajando, seguimos reposicionándonos, que ha sido siempre la meta de nuestra gestión de que haya mayor derrama en beneficio de la población local. Les recuerdo que hoy ya no estamos en materia de captación de divisas en el lugar 17. 17. Hemos pasado al décimo lugar gracias al esfuerzo de la iniciativa privada y de todos los gobiernos, de todos los colores y sabores. Así que México se reposiciona, se fortalece como potencia turística a donde realmente se mide la potencialidad, que es desde la óptica económica y en el gasto per cápita. Así que estamos ya no en el lugar número 17, estamos en el lugar décimo en captación de divisas en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, en el sexto lugar en turismo de internación y de un 40 pasamos a un lugar 30 en gasto per cápita. Seguimos con la construcción de hoteles de 76 mil nuevos cuartos de hotel, gracias al entusiasmo, a la confianza del sector privado, que es la fortaleza de toda la economía de cualquier nación. Seguimos adelante y una vez más estamos diciéndoles. Antiguamente se decía, cuando el peso estaba fuerte, no decían que estaba fuerte, decían, el peso está subvaluado, hay que devaluar para ser competitivos. Esa teoría es totalmente falsa. Hoy es la moneda más sólida del mundo, el peso mexicano, y es cuando más divisas se ha captado. Mentira, que subvaluado era para ser más competitivo. Esos son cuentos chinos que ya han quedado al descubierto. Vamos adelante, vamos a hacer una gran potencia desde la óptica económica, que es como se mide la potencialidad turística de una nación. Seguiremos con ese rumbo trabajando en la recta final de los siete meses de gobierno que nos resta para dejar un país eminentemente potencializado, reposicionado y sobre todo fortalecido. Que sea para bien del turismo, este teanguis de Acapulco será todo un éxito. Agradecemos también a los artesanos, a los artesanos que el día de hoy están de la ciudadela, cediéndonos este pequeño espacio para esta noticia tan importante y decirles que pues hay que comprar artesanías, no hay que regatear y que cada vez que compren, que hagan un regalo, hagan, que hagan una compra con una artesanía mexicana. Con una artesanía que compren, le darán el día a una familia mexicana. Vamos todos unidos a seguir consolidando esta gran nación, el turismo y desde luego impulsando nuestro querido Acapulco. Muchas gracias.